Shalom. Ingresamos en la festividad de Shavuot, 50 días después de Pesach, finalización de la cuenta del Omer. El 6 de Sivat, Shavuot, Hashem entregó la Torah en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y se vieron muchos acontecimientos que son después expresados por Maseya Shalahim, conocido como el libro de los hechos, en el capítulo 2, en donde suceden acontecimientos muy similares a los del monte Sinaí. Y al final, el Shaliyah, el discípulo de Yeshua, conocido como Pedro, nos deja la experiencia que tuvieron con el Mesías, con Yeshua. Diciendo... Unos con los otros continuaban con Betziat Alechem, es decir, el partimiento del pan, siempre lo hacemos antes de las comidas y agradecemos. Y de esa manera constituían la primera comunidad de quienes seguían a Yeshua a Mashiach. Ese es el sendero que nos muestra lo que Yeshua les enseñó a sus discípulos y lo que los discípulos enseñaron a sus discípulos y así generacionalmente hasta nosotros. No hay que hacer nada nuevo, no hay que inventar nada, ya todo ha sido revelado, simplemente hay que ponerlo como acto diario, teniendo en cuenta que el amor de Dios te está esperando continuamente. No te olvides, el Mesías, más allá de rey, de gobernador, de esto, del otro, de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, fundamentalmente es la guía para vivir según las leyes divinas que están expresadas en toda la Torah. Gracias.